Yo digo que mi casa es mi barrio, así que un club de barrio más, un lugar más donde los muchachos, las muchachas, los jóvenes, los niños pueden venir a recibir una propuesta deportiva, gratuita, siempre trabajando desde el ámbito social, con los chicos que por ahí tienen menos oportunidades. Así que la verdad que contento porque ha sido un logro de todas las personas que estamos atrás de esto, porque por ahí yo soy más la cara visible, estoy siempre al frente, pero hay un grupo humano que siempre banca y eso es importante y sumamente indispensable para que hoy definitivamente después de muchos años podamos oficialmente llamarnos Club Social y Deportivo Gregoriano. En todos los años han pasado muchísimos chicos, por lo que en un principio era una escuelita de bar, después de una escuelita municipal, y hoy formalmente podemos decir que somos un club, que tenemos un equipo, que tenemos una dirección, que sabemos a dónde vamos y sabemos qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Nosotros hemos tenido competencias ahora, hace poco que se han suspendido, cuando tenemos chicos a punto para ir a destacarse, porque eso es una realidad y nosotros tenemos atletas jóvenes que están ranqueados dentro de los mejores en el país, en esta disciplina, y de repente decirles que no vamos a competir, que no vamos a viajar, que no van a poder participar en un Panamericano, por ejemplo, que para nosotros es como un mundial, un Panamericano, ¿entendés? Es creo que lo máximo a lo que podemos aspirar como equipo, ¿no? No siendo un equipo de bar, llegar a un Panamericano es un sueño. Hoy estamos a 15 días que se haga el Panamericano en México, que se iba a hacer en Argentina, y muchas de las ilusiones de nuestros atletas, que era competir en ese Panamericano, cayeron. Y bueno, uno tiene que ser fuerte, porque eso también tiene que ver con el deporte, ¿no? Es decir, la lucha se trata de eso, de en los momentos más difíciles, seguir, seguir para adelante.